Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pregunta al Estago, el podcast de Estago dedicado a responder las preguntas que puedas tener sobre nuestro producto o demostración general. Mi nombre es Alonso Pintero, soy especialista de productos y aplicaciones y estoy muy contento de presentaros este nuevo episodio. Para la sesión de hoy me acompaña Laura Martos, jefa de producto de Estago. Hola Laura, ¿cuál es el tema de nuestro podcast de hoy? Hola Alonso, pues como ya sabrás tenemos dos sitios web que son MySphere QC y Qualities dedicados al control de calidad interno y externo. Hemos notado que mucha gente tiene problemas para diferenciar ambos, así que hoy vamos a aprender un poquito más a diferenciar y comprender estos programas de control de calidad, calidad interno externalizado y la evaluación del control de calidad externo. Gracias Laura, y para responder a las preguntas de hoy nos complace tener un invitado muy especial, Daniel Corbacho. Hola Dani. Hola, encantado de estar aquí con vosotros. Dani, como coordinador de Qualities y de nuestro servicio de atención al cliente, seguro que te han planteado muchas veces esta cuestión. Así que vamos a saltar a la primera pregunta. ¿Puedes ayudarnos a diferenciar y vamos a decir las siglas EQUA y EIQC tienen un propósito u objetivo común? Bueno, como sabréis EQUA significa en inglés evaluación externa de calidad. En dicho programa el laboratorio tiene que analizar una muestra ciega, es decir, que se desconocen los valores analíticos de la misma, para así verificar el rendimiento analítico del ensayo en comparación con otros laboratorios. Aquí verificamos la exactitud de un método. Por otro lado, el EIQC es una comparación externa del control de calidad interno, por las siglas. Esto significa que comparará continuamente los resultados de todos sus puntos de control de calidad diarios con otros laboratorios. Básicamente, el interno externalizado se utiliza para evaluar la precisión relativa. ¿Y por qué decimos relativo? Porque esta comparación permitirá evaluar tu rendimiento relativo y la desviación comparada con un grupo de laboratorios similar, utilizando el mismo lote de material de control de calidad en tiempo real y en cualquier momento. Durante una reunión con un cliente, un clínico utilizó una imagen realmente útil para ayudarnos a diferenciar estas herramientas que tiene el laboratorio para evaluar su calidad y es verlo como un salto de altura. El control de calidad diario es el punto de inicio y final del salto que comprueba el sistema de precisión, el tándem, pues instrumento reactivo. El control de calidad externo es una imagen del salto para evaluar la exactitud en el momento concreto y la externalización del control interno de calidad en realidad es una visualización de todo el salto en varios momentos para asegurar que el salto está en la buena dirección. De acuerdo. Sabemos que la confusión entre estos dos programas de calidad se debe principalmente al hecho de que ambos están utilizando una comparación entre laboratorios. ¿Puedes darnos, Dani, alguna pista para diferenciarlos mejor? Sí, mira. El control externo es una evaluación independiente de la precisión de un sistema en épocas predefinidas del año. La participación en un control externo es generalmente obligatoria para los laboratorios acreditados. El objetivo es verificar que un sistema proporciona resultados reproducibles y consistentes. No importa dónde se analice la muestra, en tu laboratorio o en la otra punta del país. El paciente debe recibir el mismo resultado. Los resultados del control externo se utilizan en última instancia para calcular la incertidumbre de un método. En cambio, con el externalizado interno, está realizando una evaluación continua y en tiempo real del rendimiento del sistema. Debemos entender que podemos tener un control de calidad válido hoy, con valores que caen dentro del rango objetivo del laboratorio, pero aún así tener un problema. Gracias al interno externalizado, nos podemos dar cuenta al compararnos con pares que usan el mismo lote de control de calidad y mismo sistema, que el promedio del laboratorio puede ser más alto o más bajo que el de otros laboratorios. Este enfoque ayuda a ver que un sistema, el cual está dando buena repetibilidad, no tiene una buena precisión relativa. Puede ser menor o superior a la esperada. Para información de los oyentes, creo interesante remarcar que la externalización del control interno de calidad es obligatorio como control de calidad externo en los laboratorios de los Estados Unidos. De hecho, como mencionaste antes, el control de calidad externo es un método bien conocido para verificar la exactitud. ¿Cuál es el interés de integrar el interno externalizado en una gestión de calidad de laboratorio? Básicamente, los principales beneficios del control interno externalizado es que puede brindar una imagen en tiempo real de la precisión y veracidad relativas actuales, gracias a indicadores estadísticos simples. Casi todos los laboratorios están hoy en día analizando controles de calidad internos diarios, por lo que en realidad ya se hace tres cuartas partes del trabajo. Que en realidad lo único que hace falta es la plataforma en sí que recoge estos valores y nos compare. Exacto, y podemos ver otros beneficios. Por ejemplo, la comparación debe estar disponible en tiempo real, lo que permite ver cualquier desviación rápidamente. Los informes y las representaciones gráficas al final son útiles para eso. Con el control externo, la muestra se analiza solo varias veces al año y la desviación será visible más tarde. Las agencias de acreditación al final lo que están pidiendo, por ejemplo, es detectar cualquier tendencia antes de los resultados del control externo, incluso antes de que se realice la evaluación del control externo, si es posible. Por otro lado, el interno externalizado lo que está haciendo es ayudar a entender esta desviación para ver si el sistema, es decir, el reactivo y el instrumento pueden estar fallando. A veces la muestra del control externo en sí misma puede ser la fuente del error y a veces también ayuda a investigar si el control externo y el interno externalizado siguen o no la misma tendencia. El interno externalizado también es útil para comparar los resultados entre diferentes instrumentos o incluso dentro de una red de laboratorios, si se está utilizando al final un lote común de control de calidad. Dani, mencionaste antes la incertidumbre de la medición. ¿Podemos también calcularla utilizando los resultados del interno externalizado? Sobre la base de las recomendaciones de las agencias de acreditación, hoy en día es obligatorio participar en un programa de control externo. Pero si el grupo de comparación del externo es demasiado pequeño, se puede valorar la posibilidad de utilizar el interno externalizado como cálculo primario, tanto para los niveles patológicos como para también los normales. Hoy hemos aprendido muchísimo. Gracias Dani, gracias Alonso. Y a nuestros oyentes les recomiendo que si deseáis obtener más información sobre los programas de control de calidad externos y la externalización del control de calidad interno, podéis visitar el sitio web corporativo de Stago para obtener más información sobre Qualities y MySphere QC. Y no dudéis en poneros en contacto con vuestro representante local. Así que, de nuevo, gracias compañeros y adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. This podcast is brought to you by Stago. Diagnostics is in our blood.